Mis S&L lovers queridos, este video es diferente. ¿Por qué? Porque aquí te voy a enseñar cómo vas a diferenciar un perfume. Cuando nos hablan de notas de corazón, notas de base, notas de salida, ¿qué es eso? Porque las personas que hacemos reseñas de perfume nos basamos en esas notas. Y muchos de los comentarios de amigos como ustedes que tienen a bien escribirme me dicen, pero no entiendo eso de las notas, quiero saber a qué huele. ¿Por qué? Nosotros hacemos énfasis en las notas porque son la base que los perfumistas usan, pequeños ingredientes que le van poniendo al perfume. Esto va siendo una nota de olor diferente a cada percepción, ¿verdad? Nuestra. Las notas de salida o notas de cabeza son el primer contacto con la fragancia. Se perciben durante los primeros 15 minutos aproximadamente. Esa nota que cuando ustedes hacen el spray del perfume, es la nota que sentimos, es la nota de salida, cómo sale el perfume. Las notas de corazón o el cuerpo, así se llama también, identifican al perfume. Son las notas esenciales para decantarnos por la fragancia. Se perciben a partir de los 15 primeros minutos y se pueden apreciar hasta 6 horas después. Armonizan las notas de salida con las de fondo. Y las notas de fondo, yo siempre en mi video les digo, la base en la cual descansa el perfume, estas reafirman la identidad. Es decir, si nosotros tenemos las notas de salida bien florales, las notas de medio o de corazón, perdón, de cuerpo, que son de, pueden ser, pueden ser notas también florales, notas dulces, pero estas vienen a reafirmar lo que olimos nosotros primero. Entonces, estas duran un poquito más. Es cuando nosotros nos olemos al día siguiente y sentimos ese olor de fragancia que queda en nuestra piel. Esa es la nota base o la nota de fondo. Suelen ser esencias que dan profundidad a la fragancia, como la madera, el ámbar. Recordemos que el ámbar es esa brillita que sale de ciertos árboles que los perfumistas agarran para darles tonos amaderados o darles un tono, tienen pizquita como dulce, darles ese tono al perfume. También está el almizcle o cuando ustedes escuchen de mosk, mosk es almizcle. En el almizcle hay dos. Está uno que es sintético y hay uno que es natural. El natural es sumamente caro porque tiene que cultivarse dependiendo de un animal, porque eso es de parte de un animal en ciertos climas y todo eso depende a la potencia del perfume. Se perciben a partir de las dos horas. Son las que perduran en la piel, lo que les decía. Es la base del perfume la que aportan el aroma final. Cada perfume posee una historia. Muchas veces decimos, pero este perfume tiene las mismas notas que otro, depende de la cantidad que le pongamos. Si tiene rosa de damasco y le puso más cantidad el perfumista, va a oler un poquito más. O si le puso más especia, va a oler un poquito más especia. Entonces, ellos juegan con esto. Igual es nuestra percepción al final la que cuenta para comprar una fragancia. Tengan a bien siempre. Cuando vayan a comprar perfume, saber estos tips que le pueden ayudar para que elijan este perfume ideal, que lo tengan en su colección por años. Gracias por verme.